Yo más que la aparición diría la colocación del cadáver de Miquel Zabalza. Las conclusiones para nosotros no varían en absoluto. Es decir, que de la figura del desaparecido queda la figura del muerto, pero muerto en circunstancias que para nosotros están absolutamente claras. Y ningún ciudadano de Euskal Herria creo que tiene ninguna duda ya de que este cuerpo haya sido colocado, pues posiblemente el sábado por la noche, en la zona de Arlaza, que además fue minuciosamente rastreada por los escafandristas de la vía. Fue aquello registrado palmo a palmo y no apareció. Y casualmente aparece dos días después flotando en el río, en la misma zona, y como único testigo son las UAR de la Guardia Civil. Yo creo que es un dato que tenemos que tener esto en cuenta. Pero hay otro hecho importante que a nosotros nos reafirma en nuestra posición, decir que este hombre ha sido muerto en el cuartel de Hincharrondo, y posteriormente han tenido 20 días para preparar todos los escenarios que ellos quieran. Para preparar escenarios incluso de cobertura a nivel del propio gobierno y a nivel de cobertura de los medios de comunicación social, o de algunos medios de comunicación social, para por lo menos crear ciertas dudas en torno a este tema. Por otra parte, yo creo que es claro, y un poco respondiendo a la pregunta que antes me hacías, que es claro que el gobierno se ha asustado. El gobierno está tremendamente asustado por la proyección que ha alcanzado este tema, no solamente a nivel de Euskadi o del Estado español, sino también en Europa y en el extranjero, naturalmente. Y que esa figura, la figura del desaparecido, que tiene un carácter tremendamente sociológico y tiene una carga sociológica, que esa figura corresponde a las dictaduras de Argentina, de Chile o de Guatemala, pues han querido lavarse la cara de esta figura. Y entonces, pues es evidente que cuando el señor Barrio Nuevo decía en el Congreso que el cuerpo aparecerá, y lo decía con absoluto convencimiento, es que el señor Barrio Nuevo sabía que iba a aparecer el cuerpo.